Y en ley, en el partido 2018, te pone a gozar Siente la melodía que te supe por los pies Que te llega a la cabeza y te hace lo que sé No dejes que los recuerdos que te hicieron más ayer Te destrozó, te destruyó y te haga padecer Tómate, toma ya Pégate, sacude, 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 pégate, pégate, pégate Pégate, pégate, pégate Pégate, sacude, 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 pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Pégate, pégate Vive tú, hay un presente y no mires al día atrás Vive con una alegría, nuevos sueños que vendrán Aunque importe el tiempo y las situaciones Pégate, pégate Pégate, pégate 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 tiempo y la y 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